Josefina, pero qué bien está aquí a la sombrica, ¿eh? Vaya, está muy bien aquí, ¿eh? Sí, sí. Oye, mira, andaba buscando a Asun, a la practicante. ¿Sabe dónde vive? ¿De Asun? Sí. Hay una calle mayor. Vas a ser Asun, no me digas. Sí, Asun, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues bien, pero yo creo que tú mejor que estás jubilada, ¿no? Bueno, pues recientemente, sí, sí. Oye, me han dicho que tienes aquí una mini exposición de artículos que usabas antaño. ¿Lo nos enseña? Pues sí, venga a pasar y os enseño cómo trabajábamos. 40 años has estado trabajando de practicante, ¿no? Y ahora te quedan un montón de recuerdos. Desde que hoy llegué hace 40 años hasta ahora. Entonces iniciamos que no había materiales de nada. Teníamos que hervir con la jeringuilla. Teníamos que hervir, todo el mundo se acordará del practicante antiguo. Pero eso es de cristal. Sí, 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 con las agujas para esterilizar. Después evolucionó, aquí ya poníamos con agua y entonces aquí ya podíamos poner varias a la vez. ¿Y esto luego iba enchufado o cómo era? Entonces esto iba enchufado y hervía el agua. Qué tiempos, ¿eh? Unos tiempos, bueno, remotos. ¿Cómo han cambiado las cosas? Porque ahora tenemos estas, fíjense. Estas son de plástico, estas con género, usar y tirar. Sí, sí. Luego evolucionamos también a este que era un pequeño esterilizador que yo enseguida lo compré. Con un pequeñito autoclave. Aquí metíamos las agujas, las jeringuillas, también de cristal. A continuación ya salieron las desechables, que son estas. Y yo recuerdo que entonces a la gente las comprábamos al laboratorio. Tenemos aquí una diferencia también entre los maletines, ¿no? Que este es un maletín mucho más antiguo. A mí me ha parecido muy curioso porque es de los antiguos, de los que se ven las películas. Es de los antiguos. Este maletín era de un compañero que se jubiló y este ya es el maletín, mira, que me lo... Está ya personalizado, es maletín de enfermería. Cuando ya... Tú estudiaste en Teruel. Yo estudié en Teruel, muy bien. Aunque hay que decir que tú no eres de Teruel, ¿tú de dónde eres? Yo soy de la Puebla de Alfinden. He estado mi vida de Puebla a Puebla. Aquí conocí a mi marido y ya me quedé. Esta vitrina era del médico primero que yo vine aquí, el médico viejo, que se llamaba Don Eduardo. Y cuando él se marchó, que se trasladó, pues ya me dejó sus muebles. Te has jubilado hace unos días. Aquí vemos ya que te han hecho carteles tus compañeros y amigos, supongo que también los vecinos. Esto ha sido mi familia, que hemos reunido el domingo. Toda la familia me ha dado una sorpresa tremenda. Asun, volvemos paseando, ¿no? Por aquí, por el pueblo. Vamos a visitar a la vecina. Mira, casualmente está aquí Mamen, la chica que me sustituye. ¿Qué tal, Mamen? Muy bien. Oye, a ver si aguantas tú otros 40 años como ella, ¿no? Ojalá. ¿Cuándo has empezado? Sería un placer. Pues ayer justamente empecé. ¿Y qué tal? ¿Con ganas? Con muchas ganas, la gente muy maja y los compañeros genial. Aquí te presento a mi vecina Pilar, que vive aquí enfrente del consultorio y que ha estado conmigo, claro. La tengo de paciente durante los 40 años. ¿Y qué tal la practican? ¿Te hará buena? Pues hija mía, de tan buena que es no vale, con que fíjate. ¿Cómo que no vale? De tan buena. Eso decíamos siempre, de tan buena no vale. Cuando un mes no sale bueno, que decimos de tan buena no vale. ¿Y usted qué tal? La vamos a echar muchísimo de menos, porque yo he tenido a mis padres y, ojo, vamos, impresionante. Nos va a doler mucho. Bueno, pero se queda en el pueblo. Pero muy contentos de que esto es más pueblerina que ninguna. Hace muchos años que la conocemos y es como una hija para nosotros. Entonces nos hace mucho de lo que se ha jubilado. Después de 40 años, ¿ahora qué toca? Bueno, pues ahora ya, mira, allí tengo mi futuro. Todos los días vamos a salir a tomarnos un café al Brillante y con mis nietos, que voy a tener que cuidar de mis nietos algún rato. Oye, me han contado además que tu marido y tú os conocisteis aquí en el Brillante, ¿no? Nos conocimos en el Brillante, nos presentaron los farmacéuticos. Oye, la engañaste, ¿eh? ¿Se quedó aquí en el pueblo? Un poco sí. Pero bueno, la verdad es que hubo un fin ahí muy interesante y ha durado 40 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!